En el centro de convenciones DREAMS y con la presencia de autoridades y académicos de la Universidad Autónoma de Chile se dio el vamos a la inauguración del año 2019, el que contó con la exposición de la conferencia denominada La Regionalización como Imperativo para el Desarrollo de Chile, presentada por el senador Alejandro Guillé. En la ocasión el ex candidato presidencial tuvo palabras respecto a lo que significará para las regiones las próximas elecciones de gobernadores regionales. Queremos ir a la elección de gobernadores porque eso obliga a que aceleremos los pasos y mejoremos la transferencia y competencia y resolvamos el tema de las rentas regionales y eso es directo beneficio a todos nosotros en las regiones. Qué bueno que se produzca el conflicto entre el intendente y el gobernador, qué bueno que esto en alguna forma reviente en términos controlados, de manera tal que la ciudadanía también pueda darse cuenta de las oportunidades que les da el hecho de poder elegir ella directamente a su representante. La regionalización y sus desafíos y la proyección de las capitales regionales para avanzar hacia un desarrollo equitativo y igualitario fueron puntos fuertes de la exposición donde aprovechó de enfatizar las posibilidades que tienen las regiones en materia tributaria. En materia tributaria, parte de la riqueza que la región genera queda en la región, pero se hace un fondo de compensación de equilibrio regional, de manera, por ejemplo, que la región de Antofagasta, que es la que tiene más alto PIB por habitante, contribuya al desarrollo, por ejemplo, a la Araucanía, que es la región que tiene el PIB más bajo. Y el problema es que, dado que descentralización es traspaso de poder, de competencia y de recursos, los que están instalados en el poder o los que quieren llegar al poder, los que lo ejercen desde el Ejecutivo o desde el Parlamento, no quieren que surjan nuevos liderazgos. En ese marco, la Araucanía se posiciona como una región donde los procesos que apuntan a la descentralización tendrían un efecto positivo desde la inversión y la decisión territorial. Sin embargo, si se descuida el cómo se hace, puede transformarse en un total fracaso. Pero no basta hablar de descentralización, porque hay lamentablemente más experiencias frustradas y negativas de descentralización en el mundo que exitosas. Por lo tanto, también depende mucho de no solamente qué se hace, sino que cómo se hace y cuándo se hace. Un mayor debate y participación de diversos actores son parte del trabajo principal de un tema que poco a poco comienza a tomar la agenda pública y que se transformó en la antesala de lo que será el Día de las Regiones a celebrarse en todo Chile el próximo 31 de marzo.